Continuamos con más de este su programa extra normal y bien ahora le pido que preste mucha atención al siguiente video que un joven nos envió pidiendo que su identidad quedara en anonimato pues él asegura haber grabado lo que podría ser el fantasma de su propio hermano Dale, este ciro bonito Si tiene calidad, no como el otro Telefonito nuevo Eh, Pedro ¿Llegaste? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Fuera perro, ¿cómo estás hablando? ¿Pedro? ¿Qué pasó? Pedro Ahí checa el teléfono Ya lo cumple ¿Pedro? No sé Una lechuza Qué obvio, ¿eh? Está padre ¿Cómo grabar la luz? ¡Ay, hijo de su madre! Pedro, que este cayó No manches, me sacaste un sustote ¿Qué sé yo, hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pedro? ¿Dónde ha andado? ¿Qué se te cayó? ¿Qué se cayó? No manches No manches No manches Eso sustote, pues qué sé yo, man No manches No manches No manches No manches No manches, ¿qué fue eso? Ay, Dios ¿Qué no hay? Imágenes que a todo el equipo de Extra Normal nos sorprendieron Por lo que decidimos contactar a este joven y entrevistarlo Pero guardando su identidad justo como él lo pidió Y esto fue lo que nos contó ¿Qué fue lo que sentiste cuando se empezaron a manifestar todo ese tipo de situaciones extranormales? Compré un nuevo celular Y quería ver cómo grababa Entonces yo estaba en mi cuarto Checando la cámara, el video Cuando me empecé a escuchar ruidos extraños Susurros ¿Pedro? Alguien me estaba llamando Me salí del cuarto Para ver quién era Pero no veía a nadie Yo gritaba Pedro Pensé que estaba Pedro ahí conmigo Pero no escuché nada Regreso a mi cuarto Para seguir con mi celular Todo tranquilo Y en eso escucho que algo se cae Que se escuchen unas cazuelas Unos vasos que se caen ¿Dónde andas, güey? Y ahí fue cuando ya me asusté Pensé que le había pasado algo Que se había caído ¿Qué se cayó? Salgo del cuarto Le vuelvo a gritar Pero nadie me responde Pedro Y en eso voy caminando el camino Y no había nada Nada O sea, todo estaba en orden en la cocina Incluso me olvidó hacer que Que todo está igual Ahí fue cuando ya me empecé a asustar Porque si escuché esos ruidos Que se había caído algo ¿Dónde estaba? Lo que se había caído ¿Cómo era la luz? Ay, hijo de su madre Pedro, ¿qué se cayó? No manches Le sacaste un sustote ¿Qué pasó? ¿Quién era Pedro? ¿Era alguien que te hacía bromas? ¿O por qué lo estabas esperando? ¿Estaba a punto de llegar? Pedro Pedro es mi hermano Yo estaba esperando a que A que él llegara Yo pensé que ya estaba en la casa Te digo Por los susurros Después me di cuenta que Que ya estaba solo Cuando salí corriendo de la casa Pocas horas después Me habían comentado que Que mi hermano Mi hermano Pedro Había fallecido Pensar que había sido él El que El que estuvo en la casa Nunca me lo pasó por la cabeza Hasta que Chequé el video Y vi que se parecía mucho a él Fue cuando Cuando dije que a lo mejor Algo me tenía que decir ¿Y cómo te diste cuenta De que ya había fallecido Tu hermano? ¿Quién te avisó? ¿Y cuánto tiempo después? Me llamaron de Del hospital Para decirme que Que había sufrido un accidente Que mi hermano Que mi hermano Ya no estaba conmigo Supongo que No sé Si es él en el video Estaba Estaba queriéndome Decir algo Despedirse de mí Ay no manches No manches ¿Qué fue eso? Las imágenes que se ven en el video ¿Por qué crees Que se trata De tu hermano fallecido? Yo siento que Se parece No sé si quiero ver Que es él Que en realidad Sea él Por lo que pasó De ese día No sé El cabello El cabello No sé si era como él Como él lo Acostumbraba a traer La forma de la cara Si tuvieras algún tipo De contacto con él Algún mensaje Que le pudieras dar ¿Cuál sería? ¿Qué le dirías? Que me platicara Que ¿Qué era lo que me quería decir? O algo se me apareció Algo más Tenía que haberme dicho Y me gustaría saber Qué Qué era eso Y después de todo lo que pasó Se sigue manifestando situaciones extrañas En tu casa Ya estás acostumbrado a esto ¿Cómo lo has manejado? Sí, todavía siento Siento su presencia en la casa Siento que Que faltó una última Una última plática Sin lugar a dudas Un caso verdaderamente escalofriante Este lugar Cobijado de día Por un hermoso paisaje Arrastra historias escabrosas Y llenas de dolor Desde Desde